Bueno, partido controlado, partiendo de la primera parte del equipo, si es cierto que ha estado nervioso, que ha reducido de profundidad, una segunda parte dominada, una segunda parte con ocasiones y el único disparo de ellos, pues en ese saque de banda se pierde, ¿no? Pero bueno, a día de hoy era lo mismo, ¿no? Ese empate que esa derrota por lo que queríamos ahora ganar y estar ahí. ¿Hasta qué punto tiene que ver el resultado del equipo de la Torra para que el equipo se haya mostrado hoy mucho más espeso de lo habitual en casa? Bueno, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo a medias en el sentido de que hoy era un partido totalmente diferente, el fútbol nos había dado traer, la primera parte controlada, pero es cierto, pues eso, precipitación, nerviosismo y carencia de profundidad y una segunda parte donde sí hemos dado un paso hacia adelante, hemos acumulado ocasiones de sobra para agarrar el partido y seguramente por fruto del momento actual y de esa dinámica, pues normalmente estos partidos los ganas o los has perdido, pero son situaciones y circunstancias en la vida complicadas que uno tiene que aprovechar para crecer de algún paso al frente. Estamos aquí para intentar ayudar al club a que ascenda de categoría. Hemos competido hasta esta anteperúltima jornada para intentarlo. Si no puede ser de manera directa, le daremos a otro primer playoff. ¿Rubet, cómo puede entiender los pitos de la finalidad? Claro, el público soberano puede hacer lo que considera. ¿Y hasta qué punto le puede tratar a la cantidad de la verdad para tomar una respuesta de la cifra? Pues a ver, a nos pueden hacer lo que considere. Sí, pero me creo que si le puede aceptar a nivel seguro comentar la vacancia, pues el deber es también. A ver, mi experiencia me dice que los jugadores puse te van a decir que son ajenos. No, a todo eso, los de mayor personalidad se ven condicionados y los de menor personalidad también. Lo que queríamos era salir con ventaja en el inicio, hacer una línea de tres para la altura a Julio y a Manuel. Y a partir de ahí, pues tanto con los Dani como con los Jordi y con Sergi Estirado, pues lograr superioridades por dentro. Y acabar con situaciones de uno contra uno fuera con Sergi o centro de remato. Sí, bueno, a ver, más que la de mano, ¿no? Pero más allá de eso, te digo, estamos muy enteros. Si no puede ser por la vía directa, lo pelearemos a muerte hasta el final en un playoff. Lógicamente, pues la decepción, ¿no? Por el hecho de perder hoy, pues es así y tiene que ser así. Pero, repito, tenemos dos opciones, ¿no? Hundirnos y agacharnos, cosa que yo no voy a permitir. Y lo que hay que realmente hacer es mirar hacia el día de mañana y mejorar como equipo, dar un paso y pelear el ascenso a muerte. Que estoy convencido de que vamos a estar ahí. Pero es difícil mantener eso. Lo vengo a hacer porque no es igual que tú vengas de abajo arriba, como puede venir el Sabadell, las oportunidades que tu equipo ha tenido que se han instalado todas y que ahora la situación está como está. Bueno, pero al final la situación, la más real, independientemente de que vayas o que vengas de abajo o que vengas de arriba, es que estás en situación de lograr el ascenso, ¿no? Y a eso vamos a pelear, ¿no? Es decir, en un principio, en un primer momento de temporada, lo que queríamos era llegar a la final de la misma con el objetivo del ascenso ahí. El objetivo del ascenso lo vamos a tener. ¿Se han perdido oportunidades para ser campeones? Sí, se han perdido oportunidades. Somos conscientes de ello. Pero, ni mucho menos, para nada se ha perdido la opción de cumplir lo que venimos a tener aquí, que es ascender al equipo. ¿Y es el momento de ofrecer notaciones al equipo y que hay otro poder, porque es casi de vivir físico y mental hasta las últimas jornadas? No, es un poco lo de siempre. No nos vamos a ser de una manera porque ganemos o de una manera porque perdamos. Es el momento de intentar acertar y de poner a los jugadores que mejor preparados están al final. Uno toma decisiones porque conoce las circunstancias de los chicos, porque los ve a entrenar y a mayores tenemos las cosas claras, ¿no? Por dónde querer competir y ganar. Nos ha valido hasta el día de hoy para pelear por la Liga. Y aquí, repito, cuando las circunstancias más se asombrecen, es el momento de mirar al frente, de asumir esto como un reto y mirar hacia adelante porque todo está ahí. ¿Qué buscabas con la circularidad de Emiliano de la Posterior y nada más en el plano de la segunda parte? No sé si lo puedes considerar como que no era lo que buscabas y has tenido inmediatamente que echar mano a la mano. A ver, por partes, lo del centro del campo era para tener mayor dinamismo, mayor agilidad, capacidad de giro, de filtrar pases, de jugar hacia adelante. Y la presencia de mi arriba, pues darle mayor energía al equipo, ¿no? Un chico que tiene desmarque, hoy no han salido las cosas como queríamos, pero no pasa nada. A reforzarlo, a ayudarlo y seguimos ahí.